Muy buenas tardes chicos, espero estén muy bien el día de hoy Hoy en nuestra sesión chicos vamos a realizar un taller de comprensión de lectura que nos va a ayudar a afianzar nuestras habilidades lectoras pero antes de entrar en esto quisiera hablar un par de cosas Primero, si no sabían les informo, esta es la última semana de temas ya la semana siguiente es semana de evaluaciones muchachos por tal razón pues digamos que hoy sería nuestra última sesión del cuarto periodo ahorita les doy los temas de evaluación, eso por un lado Lo otro que quería comentarles tiene que ver respecto a las entregas de trabajos A la fecha he estado pues al tanto de lo que han subido de los apuntes que han hecho de las exposiciones de sus compañeros y aún se encuentran algunos estudiantes que no han entregado exposiciones Bueno, apuntes, perdón, no las exposiciones sino los apuntes Por ejemplo, en la revista Mito digamos falta Valeria Contreras Sofía Manjarret, Mariana Monroy Si me voy a otra tarea, pero en un momento entro a otra Miren la última que fue la de Aurelio Arturo que se hizo el viernes Me la de Valeria, me la de Luis Miguel, me la de Laura Jiménez, me la de Sofía Manjarret, Monroy, Luna, Johanna, Diego Sánchez Entonces, vamos a mirar otra por acá A ver, a ver, a ver, a ver otro por acá que yo les ponga Una más atrás, veamos por ejemplo Esta, vean, la exposición sobre León de Graves La exposición sobre León de Graves, toda la de Mariana Cardona Valeria Contreras, Sofía Jiménez, Sofía Manjarret, Mariana Monroy Entonces, pues me preocupa sobre manera Que no hayan subido los apuntes a tiempo Porque pues se supone que ya están hechos en cada sesión Por eso se daba el tiempo de sesión Para ver el video de los compañeros Ver el video complementario Leer las páginas del libro Tomar los apuntes y subir los apuntes Varios no lo han hecho Y esto pues me molesta sobre manera Porque es un incumplimiento a la clase Es una falta de respeto, chicos Entonces les pido que por favor suban eso Tienen plazo hasta el viernes de subir las evidencias Porque se supone que ustedes ya hicieron todo eso Ya vieron los videos Ya tomaron los apuntes Ya hicieron todo porque para eso se daba el tiempo de clase Entonces hasta el viernes tienen para subir las evidencias A cada una de las exposiciones Recuerden que cada exposición tiene su tarea en Classroom Para que suban las evidencias ¿Listo? Los que no han subido También sucede con el taller que asigne el día viernes El día viernes les asigne un taller Que es el taller punta prueba Que nos ayuda a repasar los temas que vimos en la unidad Y pues temas que vamos a evaluar en la evaluación Y aún me la debe la mitad del salón Solo me entregaron siete Me debe a un Valeria Contreras, Luis González, Laura Gelbes Sofía Manjarres, Mariana Monroy, Johanna Ríos Entonces pilas con eso, chicos Pónganse al día con eso Ya saben, tienen hasta el viernes No doy más tiempo para entregar eso Ya la otra semana estamos en exámenes El que no entrega pues asume sus notas ¿Listo compañeros? Eso por ese lado Ahora bien, chicos Respecto a evaluación El examen se hace la otra semana Los temas a evaluar son los siguientes Vamos a evaluar el folleto Que lo encuentran en la 158 Vamos a evaluar la cohesión Que lo encuentran en la página 162 Vamos a evaluar los complementos del verbo Que lo ven en la 164 Los otros complementos del verbo Que están en la 166 Vamos a evaluar el significado de las palabras En la 167 Otros errores de concordancia Que están en la 168 Y respecto a literatura Pues vamos a evaluar todo el ciclo de exposiciones Es decir, las vanguardias en Colombia León de Grey El movimiento poético Piedra y Cielo La revista Mito Fernando Charri Lara Y Aurelio Arturo Eso está de la página 174 A la página 185 Encuentran todo ese tema Igual, muchachos La otra semana nos encontramos Para hacer nuestro repaso general A través de Zoom Sin embargo Ya pueden ir adelantando Sus repasos autónomos Recuerden que Tanto en el canal de YouTube Como en el Classroom Están los videos del profesor Los videos de los compañeros Los videos complementarios Las PowerPoint Tienen el libro Con los datos Tienen su cuaderno Con los apuntes Entonces Todo eso les sirve a ustedes Para que vayan repasando Desde una vez Y no se dejen coger la noche Con esos temas ¿Listo, muchachos? Eso respecto a Exámenes de cuarto periodo Ya como les decía Entonces, muchachos El día de hoy Vamos a realizar Un taller de lectura Este taller de lectura Lo van a encontrar Los tres textos Que vamos a leer En la página 200 En la página 201 202 Y 203 ¿Qué textos van a encontrar acá? Bueno, el texto número uno Es un fragmento De William Camus Que se llama El fabricante de lluvia Aquí lo ven Acá está el fragmento Pues lo leemos Por favor ¿Cierto? Obviamente también Pues la biografía Del hombre que está acá Luego el texto número dos Es el fragmento De un video ¿Cierto? Que habla sobre El maltrato y cautiverio animal Que yo ahorita les adjunto Ahí en el Ahí en el ¿Qué? Perdón chicos En el En el classroom El enlace ¿Listo? Y el texto número tres Es una columna Del periódico El tiempo ¿Cierto? Sobre Un tema Digamos como De la robótica ¿Listo? Entonces lo vamos a leer Texto número tres Aquí lo ven Ya saben Página 201 202 Y 203 Realizada la lectura De estos textos Nos vamos a ubicar En la página 204 Y 205 Aquí tenemos el taller Como tal De comprensión de lectora No vamos a hacer Lo de trabajar con las palabras Ni lo de Trabaja con los textos Sino Trabaja con cada texto Que son Del punto 11 Al punto 17 Sin embargo Ustedes no van a realizar Los 17 puntos Ustedes van a realizar Lo que yo les Pongo entonces Del texto número uno Vamos a realizar El punto uno El punto dos Y el punto tres Aquí ustedes los ven En pantalla ¿Listo? Después de esto Muchachos Pasaríamos al texto dos Que es el del video De esto vamos a solucionar El punto número seis El punto número siete El punto número nueve Y el punto número diez Entonces seis, siete, nueve y diez ¿Listo? Y respecto al texto número tres El texto número tres Chicos Vamos a solucionar Punto doce Punto trece Y punto catorce ¿Listo? Punto doce Trece Y catorce Que son tres preguntas ¿Listo? Vuelvo a repetir Entonces vamos a solucionar Punto uno Dos Tres De ahí pasamos Al punto seis Siete De ahí pasamos Al punto nueve Y al punto diez De ahí pasamos Al punto doce Trece Y catorce ¿Vale? Eso es lo que vamos a solucionar El día de hoy Respecto al taller De comprensión lectora Muchachos Ya saben Que si tienen preguntas Dudas o inquietudes Acerca tanto de temas De evaluación Como de los talleres Que están pendientes O este taller de lectura Me las pueden realizar Yo estaré aquí para contestarles Estoy muy atento A todo lo que ustedes necesiten Muchachos Ahí me van preguntando Y yo les voy solucionando Ya saben Nos vemos la otra semana Para repaso a través de Zoom Y pues no siendo más Muchachos Me despido de ustedes Espero pasen un feliz día Y ya saben Cualquier cosa Me van comentando Que estén muy bien